Hola gente, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, puntual, sí, sí, yo ya soy una persona diferente, no entiendo por qué no Si he llegado puntual, llevo como tres meses llegando, llegando puntual Vamos a jugar, a arreglar casitas, ok, les voy a contar la verdad Bueno, no sé, me dio bajón, güey, en la mañana me levanté así No sé si es el día, no sé si es el clima, nunca me pasa, güey, nunca me pasa, es muy raro que me pase Pero me levanté así, o sea, como que no tenía ganas de nada No sé por qué a lo mejor ya me voy a morir, güey, como los perritos Esos que con los perritos cuando se van a morir se ponen así como tristes A lo mejor ya me voy a morir, güey, y mi cuerpo lo está sintiendo Así les pasa, están todos así, todos aguitaditos, la chingada Y luego fallecen los perritos A lo mejor así me está pasando, güey, porque a mí no me da normal esto Bueno, ahí sí, me muero o algo ¿Las encargo producción? Come mucho, güey, cagan mucho Pero pues es buena gente ¿Con que le den un play? ¿Con que le den un play con FIFA? Con eso hay, no ocupa mucho Salió un juego nuevo, bueno, no es un juego nuevo, es el número 2 de un juego que ya existía Que se llama House Flipper Hay una casa hecha mierda, la limpias, la arreglas y la vendes Y ya, güey, ese es el pendejo Ey, alarma a 6 de la mañana Més, güey, ¿quién se levanta a 6 de la mañana? Yo sé que todos los que trabajan, yo sé que todos los que son responsables de su vida Y no son unos buenos para nada como yo Tom Marino Ajá Es para qué chingado me hablas Básicamente estoy pidiendo trabajo y me dicen que no hay trabajo Mucho texto, déjame arreglar casitas y venderlas y hacerme millonaria, por favor A ver, yo me dedico a arreglar casas y esta es mi pinche casa Ok A ver, ¿de qué se trata? Limpiar una casa Tan solo limpiar puedo hacer mucho más Ok Mándalo, güey, mándalo Podemos chambear Pestaña de e-mails Ajá, ajá Trabajo, pago, pago Ok, comenzar trabajo Ojalá sea fuera de fácil la vida real, ¿no? ¿Ves aquí? ¿Tengo que limpiar aquí? Llevar Ok Loco, te das cuenta de que que risa con los juegos ahora Literalmente estás jugando a trabajar No mames, güey, pues ¿qué pasó aquí? Qué chingado Ah Entró un racún Ok Está en tu caja sucia ¿Y cómo limpio? A ver, imagino que tengo que tirar No mames, se chingó la tele, güey Prendela Todavía prende, funciona Herramienta flipper Cogida de basura, limpieza Ok, como que tengo que limpiar todo Tengo que recoger las cosas que no vayan donde están Limpiamos, limpiamos Pero algo se empieza, güey Y aquí estamos Porque aquí fue donde no puso la vida Limpiamos aquí Limpiamos aquí No sé cómo chingado llegó el animal acá No mames, se rasguñó toda la puerta Ah Hay contador de manchas Aunque no sé si es como que esto es como un tutorial Porque a mí lo que me gustaba Era poder decorar las casillitas, güey Digo, no lo sé, la verdad Pero las puedes vender y ganas dinero Me quedan siete manchas Tres manchas Me queda una mancha en este cuarto En el techo No No vuelan los racún Aquí ya limpio todo Aquí me falta todo, básicamente Champianding Loco, yo creo que si entra un animal Y te hace esta desmadre Ya mejor te cambias de casa Ya quema a lo mejor Esto no está sucio Así es tu decoración Los de esta casa Muy mal gusto Ey, este cuarto es bonito Oye, porque aquí no entró el racún Este cuarto está bien Mi trabajo aquí está hecho Y como quieras lo voy a cobrar Lo que tengo que recoger Con esto Basura Ok Ya está Bien Recogemos, recogemos, recogemos Recogemos Y así me pueden dar más estrellas Y cobro más Probablemente acabo de tirar el acta de nacimiento De la persona que vive aquí Pero pues a mí nadie me está diciendo Que puedo hacer y que no Pum, 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 pum Eh, tengo dos estrellas Vamos para acá ¿Basura? Loco, eso no era basura, güey Era el típico jarrón de la abuela A ver, si lo puedo recoger Y ser buen pedo, ¿no? No cabe tu pinche tele aquí Ahí está Si levanto cosas me dan puntos Ajá Creo que no, eh He pecado Lo ponemos Aquí Esto lo levanto Ajá Ok, ahí va Ajá Estamos su desmadre Ajá Tres estrellas Chao Me imagino que también es como que mejorar mi casa No, y tener ahí una pinche mansión toda bonita Agarramos esta La tiramos acá Pum La tiramos acá Ok Sucar objeto Ah, estos van a caguar Pum Ajá Ah Se chingo Se chingo ¿Para qué me la pelo? A ver, esto va aquí Ah, no, claro que no va acá Oye, ahí desempacó todo bien culero, ¿no? El pinche sartén en el baño Sí, sería yo Licuadora Micro Con permiso Ahí está ¿Wahapen? ¿Wahapen? Se me haces un juego, güey Yo estaba chambeando Yo estaba haciendo las cosas bien, güey Legal No Güey Mi trabajo Chingas a tu madre Mi trabajo No mames Continuar Ah, no, sí se guardó Bueno Sí, sí soy, sí soy Cállate, vieja Nos vemos rápido, nos vemos rápido No pasa nada Pum, pum, pum Pum Sí, siento que si alguien más metiera mano en mis cosas Nunca lo encontraría Nunca encontraría nada Yo soy esa persona que le preguntas ¿Tenías un clip? Y yo sí, debajo de la mesa de la cocina Y ahí se queda por siempre el clip Pero sé dónde está Y lo encuentro Y si lo necesitas te lo voy a encontrar Ajá ¿Habrá cajas acá o qué? Pinche cochinero, güey, ya ni mi casa Un dildo Se lo voy a poner aquí Un reloj Aesthetic Aquí Un cuadro esthetic Aquí Otro cuadro Acá Aquí Ya puedo acabar el trabajo Sí, pero no soy mediocre No soy mediocre Y lo voy a completar Con tres estrellas Para que me paguen más Digo, creo que estos libros deberían de ir en la repisa Pero ¿Qué será pala en ellos? ¿Por qué estoy tirando esto, güey? ¿Por qué estoy tirando mis cosas? Vendime tendecimiento ¿Cómo puedo quitar toda la mierda? ¿Por qué chingados quiero un tren? Voy a vender todo y voy a remodelar toda mi casa Voy a trabajar para mí Voy a ser mi propia jefa Pum, 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 pum Cartas, me vale madre, me vale madre Chingar su madre todo Bye, bye Hasta el piso, güey Bye, 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 bye Cuarto de mierda Silla culera Ventana vieja Chao Voy a dormir con un agujero Ok, tenemos seis mil pesos Siete mil pesos para trabajar Y dejar este cuarto bonito Vamos a primero quitar la humedad Quitamos la humedad ¿Puedo vender el techo? Vendemos el techo Vendemos la luz Limpiamos Tomen el screenshot de cómo ha estado este pinche cuarto todo horrible Y vean cómo va a quedar Muerta Chingar su madre la puerta también Quiero ocupar privacidad, güey Quiero ocupar privacidad Vivo sola Puedo estar aquí encuadrada No hay pedo Este piso está bonito ¿Les gusta este piso? A mí me gusta este ¿O este, acaso? Oh, mami, este está más bonito Este está más barato Este me gusta más Cambié de opinión Comprar Ajá, ajá ¿Y cómo lo abro? Se supone que yo tengo que saber con qué se pone un piso El cúter Para abrir la caja ¿Tú crees? Está barato Lo voy a comprar Queda padre mi cuarto Vivo en la mierda Vivo en la miseria Tengo unas cebras aquí Por alguna razón Y unos pájaros Y si mejor la quemo Podría por mientras Ir poniendo los artículos que quiero A mí me gusta No sé qué opinan ustedes Pero me gusta esta cama Se me hace la más bonita Está cara Pero la neces... No, mami, está enorme, güey No, mami, no me cabe No, está enorme, güey Ocupo una chiquita No, cancelar Necesitamos primero que nada Lo más importante De un cuarto gamer Es el escritorio También coleros, güey Tres pesos, escritorio Tres pesos No me gusta ninguno ¿Cuál está menos peor? ¿Este? O este No vamos por el típico Su perra madre No, hombre No, este está más bonito este Cuatro mil bolas Nada más porque es gamer Están bien feos Y los gramos están feos Están igual de caros Hombre, está bien chafo, güey No, hombre Suspende Cuatro mil bolas de eso Este no está mal Pero está muy X, ¿no? Ey, este no está mal, eh Chingue su madre la América Esto está horrible, güey No me gustó, ya Lo quiero vender Ordenadores Monitor de PC Vamos a poner un monitor Aquí Y otro Ándale, ándale No, me quedo chueco Ahí Así los tengo yo Vamos a poner la mamalona Aquí arriba Ajá 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 Se ve horrible, güey Esto se ve horrible Es que el escritorio no ayuda, eh Esto se está yendo muy feo Un mouse 14 pesos el mouse Mouse de 3 pesos, literal No me está No me está gustando mi cuarto gamer Mi cuarto gamer es una mierda Esto es horrible A ver, lo vendo Pum Ahí está, no, bonito Minimalista Ey, este no está mal Este me gusta Está bonita y es de mármol Aquí el monitor Y aparte tenemos espacio Para poner más cosas La compra igual puede ir en el piso A nadie le importa Vamos aquí Teclado aquí Está horrible Bien fácil sin cables Oye, sí es cierto Faltan cosas Falta decorar Gente, tranquilo Esta es la base Pongo un microondas aquí ¿O qué? Voy a probar la gamer Nada más Por no dejar Está bonita, ¿no? Ok, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a poner una aquí arriba Otra aquí Ok, no está tan mal No se ve mal, eh Espérate, espérate, espérate Tengo una visión Tengo una visión Tengo una visión Tengo una visión Que a lo mejor no vas a comprender Justo ahora A ver Nada, parece selva, güey Parece selva ¡Gracias!